Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa y hoy lo hacemos desde la Escuela Papa Francisco. Pero estamos en esta comunidad de la cuasi-parroquia Virgen de la Merced. Invitamos aquí a los organizadores, los jóvenes con otras personas adultas, educadores, que nos acompañan para llevar adelante este proyecto tan lindo que los jóvenes. Hoy vienen algunos representantes simplemente a presentarnos este trabajo lindo que ellos están haciendo con los niños, con los adolescentes y también con toda la comunidad de la familia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces yo lo primero que quiero y toda la gente les quiere conocer, porque ustedes están viniendo como representantes, ¿verdad? De este lindo equipo que han formado y están ayudando porque la actividad que están realizando es lo más lindo, ¿verdad? Entonces me van a decir primero su nombre, dónde están viviendo, qué están haciendo y sobre todo después vamos a seguir dialogando. Vamos a comenzar contigo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Álvaro Acosta, estoy viviendo acá cerca y formo parte de un grupo de jóvenes que está ayudando ahora con la colonia de vacaciones. ¿Y cuál es ese grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Es alguna espiritualidad especial? Sí. Conferencia San Vicente de Paola. San Vicente de Paola. Entonces Álvaro está entonces en este grupo también. Vamos ahora de esta parte. ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Guadalupe Acosta y estoy en el mismo grupo que Álvaro. ¿Cuántos años vos tenés, Guadalupe? Dieciséis. Dieciséis años. Bueno, ¿y cuánto tiempo que estás en este grupo vicentino? Ya va a ser casi dos años. Dos años. ¿Y te gusta el grupo? Sí, me gusta mucho. Bueno, ¿y cómo es, Guadalupe, que vos ahora entonces te entraste y con tanto ánimo están comenzando y se están entusiasmando para acompañar a estos chicos que vienen aquí del barrio de la cuasi parroquia Virgen de la Merced? Y la verdad que a mí me gustan mucho las actividades que son así con los niños. Y más ahora que son las vacaciones, los niños no tienen nada que hacer, digamos, en su casa. Claro. Y entonces vinimos acá a apoyarle con esta colonia de vacaciones para que puedan estar con niños de su misma edad y de paso le ayudamos así con su salud física y mental. Qué lindo. Eso que me está diciendo Guadalupe. Vos dijiste en un momento los niños que no saben qué hacer, no tienen nada que hacer, ¿verdad? Y algunas veces, como decía don Bosco, dice que el ocio, el ocio, el ocio, el no hacer nada, es el padre de todos los vicios. El padre de todos los vicios. Entonces por eso es tan lindo y les agradezco a ustedes que están dinamizando. Vamos un poquitito a ver, vamos a conocerte y cuál es tu función un poco en esta colonia de vacaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Susana Ruiz. Estoy ayudando a la organización de la colonia 2020 en esta cuasi parroquia Virgen de la Merced. Te invitamos a todos los que quieran participar. Están abiertas las inscripciones. Tenemos grupos a partir de dos añitos para adelante y no tiene límites de edad. Así que niños, adolescentes y adultos también pueden venir a pasar un buen rato en nuestra comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces Susana, como ella dice, es un poco la coordinadora general, nos está ayudando. ¿Cuál es tu profesión, Susana? Yo soy licenciada en psicología y también soy educadora. Estuve muchos años haciendo grado. Estuve grado a mi cargo. Así que plantel capacitado tenemos muchísimo. Así que no se preocupen por quien dejan a sus hijos a nuestro cargo. Los jóvenes están acá también con todas las pilas para ofrecerles lo mejor. Qué lindo. Eso es justamente lo que está diciendo Susana, ¿verdad? O sea, todo un proyecto, todo un equipo que está trabajando y cómo Susana la está reuniendo. Y sobre todo también las indicaciones, ¿verdad? Para atender de acuerdo a las edades, a los niños. Por eso justamente a propósito te pregunté eso, Susana, ¿verdad? Porque es muy importante cómo acompañar a los niños, cómo acompañar a los adolescentes, cómo acompañar a los jóvenes y también a los adultos, ¿verdad? Es una psicología también. Y bueno, y aquí la última que tenemos aquí que está con nosotros. Buenas, mi nombre es Ruth Conman. Soy también parte de la comunidad de la Cuasi Parroquia Virgen de la Merced. Bueno, y tu función específica, ¿cómo estás trabajando y con quién estás directamente, Ruth? Y estamos también en la parte de la organización. A mí me toca estar con los chiquititos a partir de 3, 4, 5 hasta 6 años. ¿Y por qué eso, Ruth? ¿Vos tenés una vocación especial para los chicos? Sí, estoy estudiando para ser docente de nivel inicial, así que estoy en mi palo, como se suele decir. Ah, sí, bueno. Entonces, estamos aquí con estos jóvenes y también con los organizadores, un poquitito más que jóvenes, ¿verdad? Pero con ese empeño y con ese deseo. Ciertamente que esto está abierto a todos, ¿verdad? A todas las personas que quieren venir a compartir con nosotros, a todas las personas que quieran seguir, ¿verdad? También cerca, paso a paso, todas las actividades de esta colonia. Ahora, Susana, ya que vos estás un poco con esta organización, quisiera preguntarte así directamente, ¿cuál es un poco el objetivo? Por lo menos vamos a comenzar con el objetivo y después seguiremos mirando los otros aspectos de lo que significa la colonia. El objetivo general de esta colonia es hacer partícipe a los niños en este momento de, como dijo la joven, de ocio, que vengan a pasar un buen rato, a hacer algo diferente, a divertirse, jugar, ensuciarse y que tengan una experiencia de vida nueva porque la tecnología nos está alejando bastante de lo que es la recreación al aire libre. Claro. Bueno, justamente yo estaba compartiendo ahí porque tenemos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11. De 8 a 11, o sea, en horas de la mañana estamos entonces a full. ¿Desde cuándo? Comenzamos ya, ¿verdad? Desde el lunes 13. Desde el lunes 13 de enero. ¿Y esto hasta cuándo va? Hasta la primera semana de febrero culminamos, Dios mediante, con un paseo. Vamos a ver si nuestros proyectos se concretan, un paseo muy bonito donde van a haber experiencias nuevas. Así que pedimos a todos también su colaboración, si nos pueden ayudar, porque necesitamos de todos para que este proyecto sea posible. Siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo, que es una experiencia nueva para los chicos. Así que todo tiene que ser buenísimo y necesitamos de todos para que esto se pueda cumplir. Claro. Bueno, entonces estamos así con jóvenes, para los jóvenes en familia, compartiendo las actividades. Y esta es una actividad que ellos ya han comenzado ahora el lunes 13. Esto sigue los lunes, miércoles y viernes en horas de la mañana y los martes y los jueves en horas de la tarde. ¿En horas de la tarde de qué horas se están encontrando? En horas de la tarde de las 4 hasta las 6 de la tarde tienen torneos. Más se enfatiza en la parte de deportes. Así que también hay actividades para que puedan hacer algún deporte porque es buenísimo. Vamos a estar inculcando también eso. Bueno, entonces aquí es donde nosotros queremos centrarnos con ese estilo siempre juvenil. Y nosotros conocemos muy bien, vuelvo a repetir esa frase tan importante de San Juan Bosco, que es el padre y maestro de los jóvenes. Él decía justamente, atención, el ocio es el padre de los vicios. Que nuestros chicos, que nuestros jóvenes nunca estén ociosos. Como educadores, como papás, como mamás, que estemos al lado de nuestros chicos, siempre que estén ocupados en cosas buenas. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Suscríbete! 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 Confía, hermano, pero ahora Confía, no te arrepentirás Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es el quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedirás Y vivirás en un amor todos tus días Entrega lo que sueñas en sus manos Sus designios son perfectos, lo verás Entrega tus problemas en el altar Cuando menos lo esperes, Él va a obrar Pues la voluntad de Dios supera expectativas Pues es el quien ordena tu vida Y llegará la promesa del artista Y sonará esa hermosa melodía Y llegará por lo que tanto tú pedías Y vivirás lleno de amor todos tus días Y vivirás lleno de amor todos tus días Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC para descubrir tu estrella En la UC para descubrir tu estrella Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la Avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandeyer Añe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10-59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañe Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382-Nienbu Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo Estamos presentando aquí a estos jóvenes entusiastas Que están comenzando Porque se ha lanzado ahora ya en esta semana Una linda colonia de vacaciones En la cuasi parroquia Virgen de la Merced Y entonces aquí los jóvenes encargados Y los que participan Y están animando a otros niños principalmente Y también a adolescentes Y también los miércoles y los viernes En horas de la noche También para los adultos Entonces esto también es una experiencia muy linda Para que toda la comunidad Porque decimos Jóvenes para los Jóvenes en Familia Son ellos que animan a otros jóvenes Pero también animan a sus propias familias Álvaro, yo te quiero preguntar ¿Qué es lo que a vos te movió? ¿Por qué vos estás aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente te gusta? Y te llama la atención Para estar compartiendo así tu tiempo Tu hora, tus vacaciones con otros niños Y esta principalmente yo creo que es una llamada Que Dios nos da Y que es una forma también de servir a nuestra comunidad Ayudar a los niños a que tengan una actividad recreativa Y también ayudarle a que aprendan cosas jugando Claro, o sea el aspecto lúdico Porque eso le atrae a los niños ¿Qué es lo que más les gusta a los niños? Jugar A ver a los varones, a las nenas Y los varones más fútbol Fútbol, fútbol, ¿verdad? Bueno, y tienes para la pelota suficiente Ina Tienes para la pelota, ¿verdad? Tienes Tienes lo suficiente Bueno, y a vos Guadalupe Quiero que te llamo la atención ahí Cuando te invitaron y te dijeron Hay posibilidad de venir, de trabajar De mojar camiseta, como se dice, por estos niños Bueno, a mí más que nada el ayudar Porque dije Ahora nosotros estamos en el grupo Vicentino, ¿verdad? Y ese es servir a los que necesitan Y entonces, en este momento Quise venir a ayudar a estos niños Y a ellos, como dijo Álvaro Le encanta jugar Y en esos juegos Tratamos de inculcar un poco más sobre Dios Poner un poco, un pequeño catecismo ahí en los juegos Ya, qué bien Y la profesora Ruth Entonces, ya que vos sos entonces Una que se está educando también Está formando como futura maestra Me dijiste, parvularia Sí, parvularia Bueno, y cómo vos ves hoy nuestros niños En sus familias ¿Cuáles son las dificultades que nuestros niños Actualmente pueden encontrar en sus familias Para una buena educación? Lo que generalmente observamos Es cuando son niños únicos Al menos lo que son de mi Lo que están en mi nivel En el nivel inicial Y es que les cuesta mucho compartir Alguna vez en socializar En ser generoso Solidario Y lo bueno de esta colonia Es que les ayudas a ellos A tener una competencia sana Trabajar en equipo A ser generoso Solidario A ayudarse cuando se necesitan Y justamente Que es para competir sanamente Qué interesante Eso que estabas diciendo ¿Verdad? Entonces Pero pego a la mitad peteína Entonces, ¿verdad? Sí, generalmente La mayoría Pero se nota Se nota eso Sí, padre Porque son niños mimados Que todo gira a su alrededor Pero cuando ellos salen a jugar A socializar con otros niños Ven y saben Y aprenden O sea, aprenden a compartir Con los otros Pero vos estás hablando, Ruth Desde la teoría O estás hablando Desde la práctica real Y de ambos Ambos, padre Porque hablo de la teoría Y de la práctica Porque observamos, ¿verdad? En los niños Las aulas Que algunas veces Generalmente vienen así Pero después Va pasando el tiempo Y se van acostumbrando Y van socializando mejor Claro Qué interesante Y la profe Aquí, la psicóloga Nuestra organizadora Susana Dentro de este objetivo Que vos estabas diciendo Justamente Del compartir ¿Verdad? Dentro de este programa Que ustedes hicieron Como equipo ¿Hacia dónde Los que apuntan Principalmente Desde los niños Pero ella también Que apuntaba Sobre todo a la familia A las familias A las familias Para que tengan Un compromiso social También con la comunidad Una forma de integración Ya dijiste, padre Que tenemos Actividades para todos Tenemos actividades Para los niños Por la mañana Deporte por la tarde Y también para los adultos También podemos Acompañar a nuestros maridos A hacer deportes A hacer en el torneo De fútbol Entonces nos integramos Todos como comunidad Y podemos formar Otra vez Ese grupo de amigos Que fuimos hace mucho tiempo Dentro de esta comunidad Nos juntamos de nuevo Y podemos compartir En familia Le traemos a los chicos Cuando ven jugar A sus papis Y podemos nosotros Hacer la porra ¿Verdad? Nosotras las mujeres Le podemos dar Vamos a ser las porristas De nuestros maridos También Entonces en familia Compartimos Y tenemos el compromiso De venir a misa Los domingos Por la mañana Claro O sea que entra también Este aspecto religioso Dentro de la comunidad El aspecto religioso Es importante Porque forma parte De nuestra personalidad De nuestra identidad Entonces activar de nuevo Como responsables De la comunidad Hace que nos sintamos También parte De una organización Que es esto Que tenemos que hacer crecer Nuestra comunidad Ha crecido bastante Yo vengo de chiquitita Trabajando por esto Así que nos formamos También así como ellos Como jóvenes Y estamos siguiendo Sirviendo A nuestra querida comunidad Barrio Machío De Lambaré Que ahora ya se nos Ya se nos Pusieron otras comunidades Como Santa Elena Divino Santa Rosa San Francisco Y Santa Clara Así que todos Pueden venir a participar Inclusive de otros lados También si quieren venir Claro O sea todo es como La cuasi parroquia Y vamos a ver Dentro de poco Seguramente ya parroquia También Parroquia Virgen de la Merced Y uno de los objetivos Principales Eso es la evangelización Evangelización Tener otra vez A Dios presente Las oraciones En la familia Porque se está perdiendo Bastante Las oraciones Se están perdiendo Y eso queremos Inculcar de nuevo A través de la colonia Y la colonia Es diversión Juego Canto Recreación Pero nunca olvidarnos De Dios Claro Bueno y bueno Lupe Ya que todo esto Que está diciendo aquí Susana Me hace un poco Recordar Vos como ves entonces A los jóvenes A tus compañeros Como vos Hay muchos jóvenes Aquí alrededor De tu casa En tu barrio Y son muchos Que los jóvenes Que también quieren Prestar ese mismo servicio Que vos estás prestando Y la verdad Que yo veo Muchos jóvenes Pero la mayoría Andan más Entre su celular Los videojuegos Y eso No quieren salir Por eso Nosotros tratamos De mostrarles Que la iglesia No es solamente Estar acá sentados Rezar todo el día Sino también Hay un espíritu Jovenil acá Y que pueden contar Con nosotros En cualquier momento Claro Y eso depende De la organización Y la creatividad De ustedes los jóvenes Por eso es Jóvenes Para los jóvenes Y siempre mirando Ese aspecto De la familia Bueno Entonces nosotros Estamos conversando Aquí con estos chicos Estamos conversando Con estos organizadores De la colonia De vacaciones Que se está haciendo En la cuasi parroquia Virgen de la Mercedes Una experiencia linda Es como un hormiguero Verdaderamente De los niños Vienen Juegan Se divierten Rezan Cantan Bailan Hacen de todo Un poco Y eso es Lo que queremos Para que nos sintamos Como comunidad A mí entonces La chica Y la cuasi Sino que cada uno Asuma su responsabilidad Bueno Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Mezclando las guitarras De Berta De Berta y canción Nacen esos arpegios Señándote Con la sonrisa tibia De un río manso De Don Jacinto Y su dulce canto Estironando su mandí Mezclando dos idiomas surge este canto Nada como el dulce idioma guaraní Soy un taní estruo y muy enojado Por un saludo en los vestuarios Que fue negado al gran Santa Cruz Nata, jupi, mi mano A la viscera Jatan, bollo Y a Shem, baracami Al gran Emiliano Y a su trece, tu yuti Al baracapú Del camba y Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Mezclando menta y Paraparaí Guardo para la suerte un cabure Mi fresco tereré ya está preparado No importa lunes o si es feriado No importa el día si está nublado Nata, jupi, mi mano A la viscera Jatan, bollo Y a Shem, baracami Al gran Emiliano Y a su trece, tu yuti Al baracapú Del camba y Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Al baracapú Del camba y Echeverría Y a la inmortal voz De Marco de Briggs Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transforma tus sueños en hechos Upap Hacemos Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Llamando al teléfono 3 Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos directamente aquí en la Escuela Papa Francisco, que hace de este gran complejo de la comunidad de la cuasi-parroquia Virgen de la Merced. Estos jóvenes son simplemente algunos de los representantes, después de ustedes con las imágenes de fondo y con las imágenes también de soporte de todo este programa, ustedes irán viendo las lindas actividades que ellos realizan con esta colonia de vacaciones. Guadalupe, explícame un poquitito a ver cómo ustedes están haciendo su horario, en qué consiste. Porque me dijeron de las 8 comienzan las actividades, pero yo les he visto ya de las 7 de la mañana que ustedes están ahí. ¿Qué es lo que están haciendo desde ese horario? Nosotros a las 7 de la mañana nos reunimos para hacer un rato de oración, para tener un tiempo entre nosotros los jóvenes, para preguntar qué necesitamos, si tenemos alguna duda, y después a partir de las 8 nos vamos y nos dividimos con nuestros grupos de niños. Entonces, hay primero una previa preparación. ¿Y qué tal? ¿Eso les gusta, Álvaro, a ustedes eso de venir una horita antes? Porque a las 7 de la mañana venís medio vacaciones. Conta qué hacemos a las 7. A ver, contanos, ¿qué hacen? Porque es necesario también venir un poco más temprano, así, para la oración, porque eso es lo que nos da fuerza a nosotros. Y también para reunirnos y planificar todas las actividades que vamos a estar realizando durante el día. Pero si vos les decías así, Álvaro, venimos todas las 7 aquí para rezar, etc., etc., van a venirte los jóvenes. Y no, o sea, no es tanto así, o sea, estamos también con los jóvenes, todos somos amigos. Claro, o sea, sobre todo ustedes, ¿verdad?, que ya se han comprometido, ¿verdad?, pero igual es una invitación, ¿verdad?, para otros compañeros de la edad de usted. ¿Vos cuántos años tenías? 16, mi hija, ¿verdad? 20. 20, 20. ¿Vos tenías 16, Guadalupe? Qué linda, che, qué linda edad. ¿Cómo quisiera volver a tener la edad de ustedes? Bueno, profesora Ruth, ¿y ustedes cómo le acompañan en este horario? ¿Cómo ustedes, sobre todo, se ponen al frente de los jóvenes para hacer este camino, sobre todo, también de animación para ellos? Y lo que nosotros más hacemos es apoyarle, organizarle, darle nuestra experiencia también, porque con Susi ya habíamos hecho anteriormente esta colonia así en el barrio, y lo que hacemos es orientarles también. Qué lindo. Entonces, esa orientación, ¿verdad?, de los educadores, y aquí de un lindo plantel, yo les puedo decir, hermoso plantel, verdaderamente muy comprometido. Bueno, Susana, y después, ¿cómo continúa esto? Porque eso de la formación me parece ideal, ¿verdad?, para que los jóvenes vayan tomando también lo esencial, ¿verdad?, de lo que significa una colonia de vacaciones, ¿verdad?, no es solamente venir a jugar y estar así en el tiempo, sino que es un momento también formativo y de educación. Es un momento de formación porque se le inculca a los jóvenes en la dinámica, en la dinámica de grupo y en ser líderes. Los jóvenes están aprendiendo a liderar un grupo bastante grande de primera, ¿verdad? Entonces, le damos las herramientas de las canciones, las músicas. A las 7 no solo también es oración, sino que agarramos la guitarra, cantamos, bailamos, ellos se divierten y con esas ganas, con ese espíritu, se lanzan a las 8 de la mañana, agarran su grupo de chicos, ellas pueden cantar, bailar, jugar, y así están sucesivamente hasta las 11. A las 9 de la mañana se les da la merienda. Acá los chicos tienen merienda gratuita, no se cobra, así que todo esto es gratuito gracias a las donaciones de la querida comunidad y de toda la gente de buen corazón que nos está ayudando. Ellos tienen su merienda siempre servida y luego vuelven a las manualidades. En esas manualidades que ellos realizan están el collage, el plegado, origami. Vamos a hacer un mural también por la muralla de la iglesia para que quede un precedente, para que crezca también acá lo que son las artes y puedan ellos también desenvolverse en ese ámbito, tanto los jóvenes como los niños. Así que los jóvenes van a ser y luego van a ser los niños, se van a ensuciar con pintura. Qué bien, qué interesante. Bueno, y decime un poco en este sentido, Ruth, vos que estás más también ahí en el aspecto, o por lo menos estuviste más cerca con otras personas mayores, ¿verdad? Por ejemplo, hasta podemos dar los nombres, Ñaveba, y hay otros también, vos sabés mejor todos los nombres. Yo no quiero olvidar a nadie porque es esta, es la un mapa, ni hay posición directa. Está nuestra parte de logística, está Ñaveba, nuestra coordinadora acá de la cuasi-parroquia, está Ña Teresa Coronel, leísta Ñavense que viene a apoyarnos y después otras personas también que vienen a darnos su apoyo, que también anteriormente ya habían hecho la colonia, leísta Rosana, Leti, Soledad, que vienen a darnos también una manito. Bueno, eso es lindo, entonces eso es dentro de la comunidad y seguimos invitando a todas las personas que quieran dedicar un tiempito al Señor, porque esta es la forma, como dice Jesús, ¿verdad? Yo les puedo decir que estoy muy agradecido también, porque cuando comenzamos ahí por las redes a invitar y a decir todas las personas que quieran colaborar y que quieran ayudar para que la colonia se pueda realizar para estos niños pobres, más necesitados, en seguida, todos entonces, Padre, un poquitito vamos a llevar en nuestras posibilidades y eso justamente es ser solidarios. Seguimos invitando porque recuerden que son 21 encuentros, 21 días que nosotros estaremos con estos niños. La licenciada aquí nos está diciendo que es, por ejemplo, con el desayuno primero y después con la merienda también, para 150 niños, imagínense, todos los días, pero la providencia no se hace faltar. Pero seguimos apelando, ¿verdad? A la caridad, al amor de ustedes, a la solidaridad. Tal vez algunos de ustedes no pueden, ¿verdad? Porque no tienen tiempo. Padre, se indica, estoy por qué amada, pobre, qué peda, qué amada, ¿verdad? Pero por lo menos puedes hacer llegar alguna ayudita de tu parte. Eso sería espectacular para que estos niños entonces estén contentos, ¿verdad? Nosotros pedimos tres cosas interesantes, ¿verdad? El aspecto, ¿verdad? Para la merienda. El segundo, el aspecto, lo que indicaba también del trabajo que hacen, el aspecto pedagógico, cuadernos, lápices, crayola, pintura. Esto es importante para que los niños trabajen. Y sobre todo también el aspecto deportivo. También necesitamos pelotas, redes y todas estas cosas que hacen que los niños también se puedan divertir sanamente. Bueno, entonces así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo una experiencia lindísima aquí hoy con Ruth, estamos aquí con Álvaro, estamos con Guadalupe y con Susana. Volvemos enseguida con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Más Jóvenes en Familia. Cuando todo se oscurece, doy gracias a Dios por todo, porque Él nos fortalece. Aunque cueste mucho y duela levantarse tantas veces, en Ti he puesto mi confianza, Señor que calma las tormentas. Todo te lo entregó, queremos ver tu voluntad, guíame en mis pasos, guíame en mis pasos, digo, es mejor estar. Reza, confia, lucha, seguir, que contigo Jesús va. Intenta hacer mejor cada día, que regale todo a Jesús tu vida. Cuando pierdo la confianza y la tormenta avanza, Aunque todos se hayan ido, tú me bastas Señor mío Volveanos como quieras, a ti está por excelencia Te entregamos cada sueño, la vida te ofrecemos Todo te entregamos, yo te lo entrego Queremos ver tu voluntad Guíame en mis pasos, contigo es mejor estar Reza, confia, lucha, seguir, que contigo Jesús va Intentas el mejor cada día, entregale todo Entregale todo, esa confia, lucha, seguir, que contigo Jesús va Entregale todo, intentas el mejor cada día Entregale todo, a Jesús tu vida Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP, hacemos Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yat, Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Licenciada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este hermoso domingo En que nos encontramos juntos Compartiendo con nuestra familia Pero lo más importante es mirando Hacia los jóvenes Y reuniéndonos con nuestros hijos Con nuestra familia ¿Por qué? Porque los jóvenes Por una parte ya son el presente Ustedes se dan cuenta Como ellos están trabajando Y ya están haciendo Pero necesitan siempre De nuestro acompañamiento Estar con ellos Y entonces En este sentido Nosotros podemos decir Que son el futuro Pero en la medida en que nosotros hoy Lo hacemos también presente En un compromiso En un compromiso de comunidad En un compromiso de familia Entonces Este querido Jóvenes Ahora yo a ustedes Les pido que dejen un mensaje Que animen Si ustedes le tienen que hablar Mirando así a la cámara directamente Como diciéndole Te estoy haciendo Como este desafío O es el Señor El que te está haciendo el desafío Vamos a comenzar contigo Guadalupe En la derecha Ahí por ejemplo No sé A tus compañeritos Compañeritas O a tus papás O a otras personas Así que todo lo que nos están viendo Aquí hoy Les invito a todos En especial A los jóvenes A que vengan acá En la cuasi parroquia Virgen de la Merced A ayudar A donar un poco De su tiempo acá Y vamos a estar nosotros Acá con las puertas abiertas Y le vamos a recibir con mucho cariño A cada uno ¿Te parece que van a venir los jóvenes? ¿Qué decimos? ¿Vos sos esperanzoso? ¿Tenés esperanza de que suceda eso? Sí ¿Eh? Ahora que te ven a vos Le entusiasmaste ¿Le convenciste va? ¿Eh? ¿Estás segura? Bueno Vamos a ver Después yo iba a preguntar Cualquier joven nuevo que aparece Le voy a decir ¿Por qué viniste? Y si me dice Porque Guadalupe Verdad me te convenció Bueno Y vos Álvaro A ver un poco A ver ¿Cómo le convencería A un joven que está ahí? A ver un poco Te ponés ahí Toda esta cámara Que tenés ahí En este minutito de tiempo ¿Cómo le vas a decir? A ver si le convencés Verdad Y yo quiero invitarle A todos esos jóvenes Que sienten ese llamado A dar un poco de su tiempo A ser solidarios Con la comunidad Que vengan y participen Que realmente Vale la pena Que ganas nuevas experiencias Y la verdad Da mucho fruto A los niños que vengan Van a pasar un buen rato Se van a divertir A los padres Inclusive hay actividades Para los adultos Está el fútbol El volei Que bien Espectacular Bueno Entonces esperemos Que le convenza A vos Álvaro Que te voy a preguntar ¿Por qué estás viniendo? ¿Qué es lo que te mueve? Y si me dicen ahí Porque Álvaro Le visto a Álvaro ahí Con tanta convicción Que me dijo Y vos profe Ruth ¿Cómo le vas a convencer? ¿Y cuál es tu mensaje Un poco que le vas a dejar A los chicos A los niños A los padres A las familias? Y yo sobre todo Quiero pedirles Verdad también A las mamás Jóvenes como yo Verdad también Para que vengan A acompañarnos A pasar un buen rato Con sus hijos Así puedan venir Y jugar también En algunos juegos Contar también Con el apoyo El acompañamiento Sobre todo A los hijos Que vean los chicos Que ahí está Su mamá pendiente De ellos Porque ellos Cuando le ven A sus padres O si no Juegan con sus padres También se sienten Muy felices Padres Claro No hay siempre La presencia del papá La presencia de la mamá Aunque sea que le está mirando ¿Verdad? Sí Que aunque sea Le esté controlando Que ellos buscan mucho Eso de que su mamá Esté pendiente con ellos Porque había niñitas O que niños Que me quiere con mi mamá Con mi mamá Y yo le Como siempre lo hacemos En el nivel inicial Está mamá esperándote Ahí está tu mamá Le mostraba De eso lo que ellos buscan Que su mamá No les deje No la abandone Y que vengan también A acompañarle En esta colonia A sus hijos Claro Esa es entonces Justamente la seguridad ¿Verdad? Que nosotros siempre buscamos Y eso ya en el aspecto Muy de psicología ¿Verdad? Pero que es muy interesante Después también El aspecto lúdico Que es interesantísimo ¿Verdad? Como los niños buscan eso Y a través del juego Como se van formando Y Susana Un mensaje entonces También para la familia Para los chicos Para toda la comunidad Y bueno Este como estamos diciendo Es un llamado para todos A los jóvenes Que vengan a servir No se van a arrepentir Van a llevar Lo que sí les aseguro Al 100% Mucha alegría Y mucha diversión Los jóvenes van a llevar eso Y los jóvenes Van a transmitir Esa alegría A los niños Y a los adultos Y les invitamos también A los papis Y a las mamis Que vengan Vamos a tener talleres Para papás Vamos a jugar también nosotros A la par que nuestros niños Están con los jóvenes Ahí recreándose Los papis también Pueden estar haciendo Sus actividades Así que vengan Estén con nosotros Porque de acá Vamos a tener Muchas otras propuestas Para el año lectivo 2020 En nuestra comunidad Podemos hacer de nuevo Estas actividades Una vez al mes Dos veces al mes Pero siempre con el compromiso De los papás Y de los jóvenes Si tenemos jóvenes Que se quieran comprometer Estamos abiertos Vengan que no se van a arrepentir Muchísimas gracias Susana A ustedes también Guadalupe Álvaro Ruth Que hoy están compartiendo Esta linda experiencia Pero no solamente Por el hecho Porque ustedes están representando A un grupo Mucho mayor A un grupo Que se está empeñando Y que tiene Ideales Y que tiene Principios Y que tiene valores Y es eso Que lindo que es eso Cuando uno lo siente De corazón Y eso es lo que yo veo Y eso es lo que siento En estos jóvenes Y en estas personas Adultas también A los padres En fin Los animadores Y entonces nosotros Siempre terminamos Con la palabra de Dios Hoy yo quisiera Solamente recordarles A ustedes Un elemento Importantísimo Que todos conocemos Del Evangelio De San Mateo San Mateo 25 Desde el versículo 35 En adelante Tenemos Esta famosa Narración Que nos dice Que el Señor Al final de nuestra vida Dice que nos llama A uno le pone a la izquierda Y al otro a la derecha Ahí habla de las ovejas Y los cabritos Y a uno dice Que le pregunta A un grupo primero Le dice Tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Estuve en la cárcel Fuiste a visitarme Nosotros podemos decir Hoy Estuve sin educación Y me ayudaste a educarme Estuve sin hacer nada En mi tiempo libre Sin embargo Me ayudaste con esa colonia De vacaciones En fin Y ahí entonces Enseguida Los otros se sorprenden Y le dicen Pero Jesús Yo no te he visto nunca Y nunca pude estar contigo Sin embargo Jesús le responde Y le dice Cuando ustedes hicieron Eso Que hicieron con los más pobres Con los más necesitados Con esos niños Con esas familias Que estaban Sin hacer nada Y que necesitaban De una ayuda tuya Tuya De ese aspecto Y de ese camino solidario Lo hiciste conmigo Y así también después Jesús mismo Le vuelve a decir Al otro grupo Tuve sed Y no me diste de beber Estuve en la cárcel Y no fuiste a visitarme Estuve ahí Sin poder hacer nada Y sin embargo Entonces también vamos a decir Pero Señor Nunca yo te he visto Y el Señor nos responde Todo eso que no hiciste Todo lo que no hiciste Con esos más pobres Con esos niños Con esas familias Con esos que estaban abandonados No lo hiciste conmigo No lo hiciste conmigo Entonces queridos amigos Queridos jóvenes Querida familia Hoy el Señor Nos invita Experiencias hermosas Pero cada uno Tiene que ser Esa experiencia Y ese camino Que el Señor Entonces les bendiga A todos Que hoy toque nuestro corazón Que cada uno de nosotros Se pueda comprometer De una O de otra manera Lo importante Es encontrarnos Ante un Dios Que nos llama Y ante un Dios Ante quien nosotros Respondemos Y decimos Aquí estoy Señor Porque quiero hacer algo Por mi comunidad Y que la bendición Del Señor Descienda hoy En este domingo Sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así nos despedimos De Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hasta el próximo domingo Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos vemos en el próximo domingo